Música Cuando supe toda la verdad, llora y llora el mundo de la sol, llora y llora el padre de mi vida y él, suena. Música 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 Quiero no perderte mi vida y él, llorando mi amor Y ahora en el disco será libre, como el mismo arte que trají Como la hoja seca de ti, ni yo lo creí Ahora está, Señor, ahora está, Señor Ahora nadie puede alcanzarlo de mi vida Ahora en el disco será libre, como el megabundo será libre Como las calorías seca de ti, ni yo lo creí Ahora está, Señor, ahora está, Señor, ahora está, Señor Ahora están, Señor, ahora está, Señor, ahora está, Señor Amén